... ...estamos en San Esteban de Gormaz... ...y somos la cuadrilla del afilador... ...estamos preparando el disfrate Carnaval 2016... ...vamos a ir de los años 60... ...con las Vespas que ahora os van a presentar... ...bueno aquí estamos viendo la estructura de la Vespa... ...entonces consiste en unos cuadradillos... ...hacer una estructura un poco a modo de Vespa... ...con unas ruedas de carretilla auténticas... ...la soldadura es un poco sólida porque... ...somos pesados algunos, no todos, claro... ...el motor es a base de pata humana... ...ni más ni menos... ...bueno aquí está la segunda fase... ...que consiste en poner el... ...la parte delantera de la Vespa... ...a base de cartón reciclado... ...que le damos forma... ...la fase ya, la siguiente... ...ha consistido en... ...en el moquetar... ...ya hemos puesto el sillí... ...el foco, el faro... ...y el guardabarros... ...y aquí estamos en la cabina de pintura... ...aquí es donde damos... ...damos ya el color definitivo... ...a... ...a la Vespa... ...y aquí ya tenemos el resultado... ...casi casi... ...terminado... ...el poner esto que estás viendo ahora mismo... ...la goma EVA... ...es súper difícil... ...aunque parece fácil... ...se va de un sitio, se va del otro... ...los recortes... ...luego esto es como hacer un postre... ...que hace rosco... ...si no sale ninguno igual... ...pues esto es lo mismo... ...cada moto va a ser diferente... ...cada una va a tener su estilo... ...y bueno me imagino... ...que gustemos a la gente... ...que demos colorido la Plaza Mayor... ...cuando estemos allí todos bailando... ...y dando vueltas... ...y espero también pues que la gente... ...disfrute con nosotros... ...y que nos lo pasemos todos muy bien... ...que es de lo que se trata... ...gente de San Esteban... ...me llena de orgullo y satisfacción... ...venida a San Esteban... ...a daros el plegón... ...hoy grita el mundo entero... ...que bonito el carnaval... ...pero como la Virgen del Rivero... ...no hay nada igual... ...a veces caza elefante... ...un sitio donde me gusta ir... ...aunque luego diga muy elegante... ...lo siento mucho... ...me he equivocado... ...y no volverá a ocurrir... ...o que no te callas... ...bebamos esta noche... ...este inundar nuestra garganta... ...que si morimos y nos incineran... ...algamos hasta Semana Santa... ...el martes como cada año... ...entiraremos la sardina... ...y a ver como lo apaño... ...para venirme con Corina... ...y que viva San Esteban... ...y que vivan sus mujeres... ...y que vivan y que beban... ...y nos conden de placeres... ...el carnaval de San Esteban... ...amerendar a la voleva... ...más entonces me lo regaló... ...y los besos que ya se vienen... ...y el tarío del aráctico... ...el rejo de mi y de mi juera... ...de San Esteban somos míos... ...el carnaval de San Esteban... ...viva el Vivo... ...si a nadie le parece mal... ...que comience el carnaval... ...y ese fue... ...el pistoletazo de salida... ...el que ofreció... ...el humorista soriano... ...Suso Seca... ...en el viernes de carnaval... ...en San Esteban de Gormaz... ...qué mejor manera... ...de empezar... ...estas fiestas invernales... ...con ese pregón... ...ofrecido en la Plaza Mayor... ...de la localidad... ...con muchos protagonistas... ...en primer lugar... ...el pregonero... ...Suso Seca... ...que ya había venido... ...a San Esteban de Gormaz... ...en alguna ocasión... ...y por tanto conocía muy bien... ...ese multitudinario carnaval... ...de la provincia... ...y es que en San Esteban de Gormaz... ...desde que empieza el Jueves Lardero... ...hasta que se entierra la sardina... ...en el martes de carnaval... ...vecinos... ...establecimientos... ...bares... ...todos se vuelcan... ...para hacer del carnaval... ...un evento único... ...y además este año... ...con la climatología... ...a nuestro favor... ...con el buen tiempo también... ...para animar a la gente... ...a que salga a la calle... ...ya que viva con los sanestebeños... ...estos días de fiesta... ...veíamos después... ...de ese pregón carnavalero... ...como poco a poco... ...iban subiendo al escenario... ...de la Plaza Mayor... ...los vecinos de la localidad... ...con todo tipo de trajes... ...desde los comprados... ...a los reciclados de años anteriores... ...o a los que se habían reunido... ...en las semanas previas... ...para demostrar su creatividad... ...para hacer esos elementos... ...que les hagan disfraces únicos... ...y con los que ofrecer... ...diversión a los vecinos... ...y con los vecinos como protagonistas... ...pero no únicos... ...porque están viendo... ...la Salmonete Band... ...la charanga más antigua... ...de la localidad... ...que año tras año... ...sigue acompañando a los vecinos de San Esteban... ...en este carnaval... ...a ellos los tenemos ahí... ...disfrutando... ...poniéndonos la música... ...dejándonosla sobre el escenario... ...y protegiendo y custodiando también... ...al otro símbolo carnavalero... ...¿a quién? ...pues ya lo ven... ...a la Sardina del Carnaval... ...esa gran sardina... ...grande por el tamaño... ...casi casi... ...algún año no va a caber... ...del taller donde la confeccionan... ...y grande también por los años... ...cerca de dos décadas... ...elaborando... ...esta Sardina del Carnaval... ...los alumnos de la Escolo Gar... ...Alfonso VIII... ...y del Colegio Público... ...Virgen del Rivero... ...de la localidad... ...esos sí, no son los únicos... ...que trabajan ahí... ...también los profesores... ...suman esfuerzos... ...y luego los niños... ...de quinto y sexto de primaria... ...la traen a hombros... ...hasta la Plaza Mayor... ...para que luzca ahí... ...coordinados por Vidal Lamata... ...que dedica también su tiempo... ...a que esta Sardina... ...siga siendo el símbolo... ...del Carnaval este año... ...con homenaje... ...a la Selección Española de Baloncesto... ...que tantos éxitos... ...nos ha dado... ...en los últimos años... ...trabajo como ven... ...de los vecinos de la localidad... ...de las cuadrillas... ...que habían confeccionado... ...lo veían al principio del programa... ...esos disfraces... ...y todos volcados... ...en disfrutar... ...porque es que durante estos días... ...también los discobares... ...nos ofrecen concursos de disfraces... ...pancetada... ...o campeonato de esquí de fondo... ...para hacer... ...del arranque festivo... ...del viernes... ...de carnaval... ...una auténtica fiesta... ...en la localidad... ...no ha faltado de nada... ...sacar la Sardina... ...pregón, diversión... ...y creatividad... ...por parte... ...de los vecinos de San Esteban... ...que saben que estos días... ...hay que disfrutarlos... ...con intensidad... ...carnaval de San Esteban... ...y que vuelve a reunir... ...y pasar las fronteras... ...de la localidad... ...tanto es así... ...que fíjense... ...nos acaban de pasar un comunicado... ...estamos en pleno directo... ...en el que nos comunican... ...un comunicado urgente... ...que el programa de televisión... ...caiga quien caiga... ...también quería conocer... ...de primera mano... ...cómo son... ...los carnavales de San Esteban... ...eso sí... ...andan justos de presupuestos... ...y han mandado a Visualiza Media... ...a ver... ...qué podían hacer... ...estos chavales... ...esto... ...es lo que les han mostrado... ...bueno Majestad... ...buenas noches... ...enhorabuena por el discurso... ...hacía tiempo que no debíamos trabajar tanto... ...buenas noches... ...la verdad es que ha sido difícil... ...sabes mi hijo... ...mi hijo es el que hace los bolos buenos... ...y yo hago los pueblos ahora... ...y eso de estar por los pueblos haciendo bolos... ...tendrá una retribución buena... ...pero en blanco... ...en negro... ...en B... ...¿cómo? ...bueno de eso no quiero hablar... ...no se vaya a saber... ...que está mi niña ahora... ...mantela en la cárcel... ...yo a ver si me libro... ...pero no sé cómo está el tema... ...eh no... ...bueno usted se lo sigue a la mujer ¿no? ...sí bueno... ...la verdad es que Sofía ya... ...no está para muchos trotes... ...pero bueno... ...vamos haciendo lo que se puede... ...todavía tengo éxito... ...y los elefantes ¿qué tal? ...porque hemos visto por ahí uno... ...de gran tamaño... ...que puede ser que le venga muy bien ¿no? ...pues la verdad es que... ...siempre lo diré... ...que lo siento mucho... ...me he equivocado... ...y no volverá a curir... ...bueno dejemos el tema del elefantito... ...y la jubilación... ...le vamos a hacer un regalito... ...soy... ...soy la hostia ¿eh? ...y estamos aquí con la casa regional de Asturias... ...¿cómo lo llevan? ...pues... ...la verdad que muy bien aquí... ...rodeado de asturianos y asturianas... ...y... ...y con sidra hasta arriba ¿no? ...sí y además que tenemos aquí... ...a un buen tirador de sidra... ...a ver esas catañuelas como las menea... ...a ver las catañuelas... ...ven para acá... ...a ver... ...Aster y Jobelis aquí acicalándose... ...¿cómo va el tema de los galos? ...las importaciones de las verduras y las naranjas ¿bien o mal? ...más bien, más bien... ...aquí estamos bebiendo un poco Poción Mágica... ...si queréis un poco esto levanta... ...lo levanta todo ¡vamos! ...levanta hasta lo que no tiene que levantar ¿no? ...efectivamente... ...aquí tenemos la pocima... ...a mí no me dejan tomar... ...me caí de pequeño... ...y ya... ...el panoramí... ...que es el viejo ese... ...de los pelos blancos ese... ...no me deja ni catarlo... ...muy bien, venga... ...compañate... ...carnaval de San Esteban que no se limita... ...al pregón y al único día como viernes de carnaval... ...y es que cada día... ...nos encontramos con actos... ...con los que poder disfrutar del carnaval... ...sábado de carnaval... ...buenísima temperatura... ...en la placituela de San Esteban... ...y qué mejor... ...que salir disfrazados... ...a compartir esta actividad... ...pancetada y chistorrada... ...organizada también... ...por la Asociación Juvenil Asecas... ...y es que además... ...estos jóvenes... ...para animar a que los vecinos... ...se disfracen en el carnaval... ...pues ofrecen un descuento... ...si acudes a esta pancetada y chorizada... ...disfrazado, el bocata... ...te sale a un euro menos... ...descuento considerable... ...para animar a todos... ...a que disfruten de esta fiesta... ...una buena manera de reunir a los vecinos... ...la Salmonete Van... ...ya había estado dando vueltas... ...por las calles... ...para animar el Bermud... ...y lo iba a hacer también... ...a primera hora de la tarde... ...el objetivo... ...que no pare la fiesta... ...que no pare la música... ...y que en San Esteban de Gorma... ...sigan viviendo con intensidad... ...cada día del carnaval... ...un sábado de carnaval... ...que además invita... ...a los que ya van... ...encontrando ese descanso vacacional... ...fin de semana libre... ...y por tanto... ...ahora ya sí que no hay excusa... ...para salir... ...a disfrutar con los chicos de Asecas... ...que desde aquí también... ...demuestran la participación... ...que tienen los vecinos de San Esteban... ...y las distintas asociaciones... ...en hacer de esta localidad... ...un espacio único... ...de ir enseñando también... ...poco a poco las costumbres... ...a los más pequeños... ...y es que la edad no importa... ...para hacer que todos... ...puedan poner su humor... ...y su diversión... ...intensidad en el carnaval de San Esteban... ...grupos de amigos, cuadrillas... ...los más pequeños disfrazados... ...y todos con el objetivo... ...de disfrutar y de pasárselo bien... ...y es que durante estos días... ...hay actos para todos... ...desde los que organizan las peñas... ...y asociaciones... ...hasta los que organiza el propio Ayuntamiento... ...de San Esteban de Gormaz... ...en esta amplia programación... ...cultural, pero también festiva. ...y asociaciones... ...¿buscas frescos diferentes? ...encontrarás una gran variedad... ...en productos frescos... ...las mejores frutas y verduras de temporada... ...la carne más tierna... ...productos de charcutería muy tentadores... ...y panadería con horno propio... ...productos económicos... ...y de marca propia Eroski Natur... ...con la mejor relación calidad-precio. ...te apetecen unos torreznos... ...unos pinchos variados... ...o mejor... ...nuestra especialidad en bacalao... ...disfruta de lo que más te gusta... ...con tu bebida favorita... ...y pasa un buen rato con tus amigos... ...en Bar El Soportal... ...en la Plaza Mayor... ...de San Esteban de Gormaz. ...en COSAN construimos estructuras metálicas... ...para naves industriales y agrícolas... ...fabricamos y reparamos... ...maquinaria agrícola y ganadera... ...además elaboramos una gran variedad... ...de piensos compuestos de alta calidad... ...visítanos en Carretera de Atauta... ...kilómetro 1 en San Esteban de Gormaz. Bienvenidos al Hotel Rural... ...El Alquerque... ...situado en el corazón de la villa... ...podréis sentir la comodidad y tranquilidad... ...de nuestras estancias... ...relájate y saborea nuestros menús... ...racciones y platos combinados... ...estarás como en casa. Tómate algo viendo tus partidos favoritos... ...y comparte buenos momentos con tus amigos... ...en Pato Rojo. Y por la noche en Disco Metal... ...tienes la música que te gusta... ...y las mejores copas... ...un ambiente diferente... ...para vivir la noche... ...en San Esteban de Gormaz. ...el momento... ...el momento que... ...la música que te gusta... o tienes problemas de audición, en Óptica La Rambla somos especialistas en óptica y audiometría. Contamos con la tecnología más avanzada. Elige entre una gran variedad de gafas de sol y graduadas de las primeras marcas. Estamos en la calle Mayor número 8. Y agradecemos desde aquí también la colaboración del Ayuntamiento de San Esteban y las firmas comerciales que aparecen durante los spots que hacen posible que nos colemos en sus casas y les contemos cómo sigue viviendo San Esteban su carnaval. Sábado noche la carpa del Polideportivo llenísima para vibrar y disfrutar con la música de Disco Bar Cubic. Hasta aquí llegaba esa disco móvil para ofrecer dos pases de música. Uno para los más pequeños antes de la cena y después de la cena con fiesta hasta altas horas de la mañana. Y es que hay que aprovechar que son fiestas y que estamos viviendo con intensidad el carnaval de la localidad. Hay muchos más actos de carnaval. Domingo de carnaval para los niños que también se vive con intensidad. Talleres infantiles para el lunes aprovechando que están de vacaciones. El martes de carnaval con el entierro de la sardina y los más mayores que también disfrutan mucho del carnaval. Con esa suerte de alargar un poquito hasta el domingo de piñata. Vecinos de San Esteban de localidades cercanas que también se sumaron a este carnaval y que no dudaron en venir hasta aquí. Hasta San Esteban, hasta la carpa del Polideportivo para disfrutar del baile carnavalero. Y hemos visto de todo durante estos días, incluso los que aprovechan el sábado noche para salir porque el viernes tenían que trabajar o el sábado tenían que estar a primera hora. De todo eso se ha dado cuenta fuera de nuestras fronteras. Así que fíjense, sabemos que caiga quien caiga ha vivido con intensidad estas fiestas gracias a unos becarios que se buscaron, a los chicos de Visualiza que siguieron dando guerra en el carnaval de la localidad. Bueno, casi, casi ha sido un atentado esto, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el carnaval? Lo vamos llevando como podemos. Pero el hombre al final llegó a la luna o eso es un invento, un cuento chino. Yo creo que es un invento porque yo he estado dando muchas vueltas y no he llegado nunca. O sea, que tú no has puesto el pie ni en la luna, ni le has salido de casa, ¿no? Ni el martes. Ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Ni el lunes tampoco. ¿Qué es lo que bebe un astronauta para pasar la noche? Una toniquita sin mucho alcohol y punto. Vale, vale. ¿Y eso con la gravedad no hay problema de que vuelque? Nada, pero nada, de nada, de nada. Vamos a ver, vosotros vais del musical del Rey León. Vemos que todos los años os curréis el disfraz un montón, ¿no? Así es. ¿Muchas horas de trabajo? Bastantes, bastantes, unos más que otros. Sobre todo Marisa es la que más horas le echa. Los demás le ayudamos en lo que haga falta, pero ella es la que se lo curra todo. Pero luego merece la pena, ¿no? Así es. Sí, sí, hombre, que sí compensa, por supuesto. Nada más que lo veas. Bueno, y ahora nos encontramos aquí con unos rockeros, ¿no? ¿De qué años somos vosotros? Nosotros somos de los años 80. Años 80, pero que no decaiga, ¿no? No decae. Somos viejos rockeros. Los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Jamás. Ahí estamos hasta que reviente de la noche. Bueno, Estefanía, ¿y vosotras de qué vais disfrazada? Vamos de Dino, de la mascota de los pica piedra. ¿Pica piedras? Pero el color puse a rosita. Hombre, por supuesto. ¿No sería un pica piedra el Dino este un poquito gay? No, no, no. No de gay nada, ¿eh? Lo desfrazamos cuando queráis. Vale. Que de gays no tenemos nada. Vemos ya que la voz un poquito apurada, ¿no? Eso es mucho carnaval. Pero es que esto es de naturaleza. Esto viene de genética. Vale, pues muy bien, a disfrutarlo. ¿Y usted de qué va disfrazado? Uy, de Obi a de Obi. ¿Y eso qué? ¿Es bueno o es malo o es una marca de chorizo? Regular, regular, regular. ¿Y usted qué hace de aquí entonces en la carpa? Pues... Echademe un carimocho. Pero que sepas, hemos dejado la nave aparcada en Júpiter. Oye, en la calle B. Oye, no me la quites, ¿eh? Que la hemos dejado con las llaves puestas. Oye, ¿el motor remarcha o no? No, no, no. Está parada. Se gasta en gasolina. Pero… Está la llave expuesta. Un mensaje para todos mis amigos de Júpiter, de Mercurio y de Marte. Que también tengo amigos en Marte, ¿eh? Son muy majos. Los de Marte no tienen la cara verde. Solamente tienen la cara verde los de Plutonio. ¿Los de Plutonio? Sí. Plutonio tienen la cara verde. Me parece que esto se pita a complicar, ¿eh? Muchas gracias. Estamos aquí con los tres mosqueteros. Pero veo que hay más. ¿Esto de tal manera que todos los que hemos pedido que se apuntaran, se han apuntado y somos más de quince o veinte? O sea, que los tres mosqueteros pasó a la historia, ¿no? Totalmente, totalmente. Aquí es como… Lo que hay que conseguir es conjuntarse, comunicarse todos y llegar a un conjunto total para que salga todo bien. ¿Y el manejo de la espadita, qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Está todo hecho perfectamente. Hemos conseguido una aleación de tal manera que sin quererlo, sin quererlo, mira, ha salido perfecta. No la sacamos más, más porque nos la ven. Si no, la sacaríamos. Son preciosos. Estos canales son granales. Son tan buenos como en el año pasado y tan buenos como los que van a venir. O sea, son de ley. Bueno, y estamos con unos aviadores. Un disfraz también muy currado, ¿no? Sí, bueno, un poquillo nos ha costado un tiempo hacerlo, pero está poco muy costoso, ¿eh? Sí, bueno, traíamos bastantes más globos. Lo que pasa es que a la gente le gusta explotar un poquito. Bueno, esta ha sido una buena recepción. ¿Vosotros de qué vais disfrazados? La pregunta del millón. Pues no lo sé ni yo. Ni yo. Yo cuando salgo, que adivinen de qué voy. He oído que si caracoles, que si extraterrestres… ¿Tú qué crees? Eh, a ver, en la bolsa del disfraz pone que extraterrestres, pero yo no me lo creo aún. Todo tiene que ser una fusión de extraterrestres como medio caracoles para que la carruza no sale, no sale a caparuzo. Entonces, para meterte en el papel del disfraz lo llevan jodido, ¿no? Muy mal. Es mejor. Así te preguntan que de qué va. Yo, pues, de lo que quieran ellos voy. Esto ha sido el Boticario, que es un desastre, pero bueno. Pensábamos que veníais del lejano Oriente, de Taiwán, de Tailandia, no sé, de Pekín… ¿Pero de dónde vienes? Venimos de la estación. Bueno, Juanjo y yo venimos de Pamplona. Hemos venido a cenar con los amigos. O sea, que es un viaje largo, pero merece la pena venir hasta los carnavales de San Esteban de Gormat, ¿no? Por supuesto que merece venir a San Esteban siempre, en carnavales, en verano, en invierno y en primavera y cuando haga falta. ¡Siempre! El ambiente, como siempre, insuperable, ¿no? Insuperable. Estupendo. Muy bien. Por aquí vemos muchos cuernos, ¿no? Hombre, por supuesto. Super vikingos todos. Vikingos y vikingas, ¿no? Un poquito de todo. En función de sexo. Hay que mezclarse. He venido para la fiesta. Y por los amigos, la familia, como todos. ¿Y te merece la pena venir desde tan lejos para disfrutar de los carnavales? Siempre. Sí, sí, sí. Y el ambiente que estás viendo aquí en La Carpa esta noche, ¿cómo lo ves? Espectacular. A mí me encanta. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí nos encontramos con una madrileña, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen los carnavales de San Esteban? Me gusta mucho. Hay mucha música y tal. Me gusta más que Madrid. ¿Y tú de dónde eres? Yo de Brasil. ¿Y un brasileño aquí qué pinta? ¿Cómo viene tan lejos un brasileño? Pasando mucho frío. ¿Pasando frío? ¿Pero por qué? ¿Qué haces aquí en Soria? Trabajo. Trabajo. ¿Y qué te parece esta tierra? ¿Se parece algo a Brasil o no tiene que ver nada? Aparte del clima. No, nada, nada. Se diferencia un poco por la forma en la que lo celebráis, pero se quiere igual, se quiere. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Si no sabes lo que te voy a preguntar todavía. ¿Y usted de qué va? Tú de carnaval. Ah, bueno. Me había parecido que de Batman, ¿no? Ah, yo de Batman. I'm Batman. Bueno, ¿y ustedes de dónde son? De un pueblo de aquí cercano, ¿no? De Niño. Si es que somos los mejores y estamos en todas, eso sí. Y lo sabes. Bueno, ¿entonces cómo lo estáis pasando? ¿Bien? Vale, bueno, seguid disfrutando. Vale, bueno, seguid disfrutando. ¡Bien! 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 ¡Bien!